Es grande, es grande, es grande Ah no, ahi esta, ahi esta Espérate, no jales, no jales Que yo ya estoy aqui cerca Y si traigo algo Adentra, adentra, adentra Siempre adentra Siempre adentra Aquí hay una cuerda firma Bien ¿Esto ya? ¿Esta? Ah, ahi esta la mía Ahi esta la cuerda Ahi esta la cuerda Ahi esta la cuerda Bueno le damos que hemos comenzado La temporada de Parvo 2020